Escucha, vamos a ver, este es el ritmo De la unión Y este es el ritmo de la unión americana papá Échale famosísimo Sol De la unión Yudi Castillo Vamos a la ilan, vamos a gozar Y toda la banda solidera papá Y este es el ritmo de la unión americana Llegó la maldita mugre, ha llegado Con la maldita mugre La banda de la colonia Guadalupe, Lampa Con el barrio local de ese chivo boni Contigo símone Solrán Échale Solrán Vámonos para esa yuli princesa Y viviendo el telé Ya con nosotros famosísimas chiquis Todo brujo y presente, Lupita Mora Pedro, Luna, el Cuba Polo Miguel Reza Y es el 10 Ha llamado a la hermosa Lidiana Antes Y todo lo que faltaron, todo brujo y presente Vamos a bailar Jonathan Y que baile Jonathan Que bailen los malditos solos papá La banda de la pancingo Acatlán de Osorio, Puebla Sí señor Toda una cincuera de dos familias Mexicana Por la panchuga, Tufo, Vara El Wix Jonathan Y dice Y todo lo que faltaron, todo en mi mar Sigo, pensé, de mis aijados Jonathan Y me contigo símone La sombra y yo ese Llego famosísimo, perros Llego a la barra, compadre a ese Mi compadre, el perros Venga para el perros Venga para el perros, el perros Dice Una águila devorando una serpiente El orgullo mexicano que llevo en mi mente Por todo mi fracaso Maldita mugre ha llegado Todas las 5 de mayo Todas las 26 de la familia Hasta la muerte Para que me deje de Sardilla Caso, el violín El lujo, el swin y el líder Esta noche el chalán Que guapo Y toda la banda Toda la maldita mugre En Nueva York Dice para Julio Oriol Saludos a las cámaras Sagrada Sido Inquieto TV Jonathan Marcos en vivo Juanito Time El chino Todo el barrio Solidero Solidero de Nueva York Mi compadre Todo lo que pasaron En Nueva York Todas las cámaras Solideras Échale por la hermosa Jenny Esobar Todo mamacito Ya llegó mi compadre Llegó mi padrino Spocky Dice yo que salió un verso Sin tanto esfuerzo Esa noche en las palabras con la rima Esa noche en la organización Ha llegado contigo la sangre solidera Mi compadre se ha reportado en la camina Mi compadre Spocky Lobo Lobo Copenhe Bellita Anita Miguelón El famoso Yuri Orivalcito Huberto Marcos Cordelia Suárez Hugo El Morro Gitana Para Oni Con latino El Dios Hernández El Yoni Para Yoselito Spocky Bosa Lupe La Bella Hermosa Y quieta contigo Si voy a empezar de Mista Cállate Solidera En Nueva Jersey Échale mi compadre Mi marido es Spocky Venga para el lobo El lobo DJ Spocky Vamos a bailar Las estrellas del éxito Llegó la 5 de mayo papá Lo vende de San Juanito Tiengui Sanaco Allá lo vemos Proche y mayo Primeramente Dios Ese año les quedamos mal Arturo Mucho trabajo Mucho trabajo Muchas gracias Lo venden de San Juanito Tiengui Sanaco El Príncipe Vamos a bailar Viene mi carnal Jorjito Nueva Rumba Sabor Para la hermosa Yel Escobar De la arena mexicana Para mi carnal Yohan La hermosa Yisenia Para el pelo Báinale pelo Báinale pelo Hasta que te dejan Salir pelos Verdad de Dios Ese milagrazo Ese milagrazo ¿Cómo dice? Foro mi compadre El lobo Y la hermosa Mario Ortiz Báinale mi compadre Báinale mi compadre El lobo Y como dice el lobo Ay pinche lobo Eso pinche lobo Te voy a decir Báinale Báinale mi carnal Jorjito Arturo Ortiz Vamos a bailar El Príncipe Marcos En vivo Marcos En vivo Con el rico Y el sabor De la arena mexicana Bueno Bogachito Los vamos Gracias Bienes Sonido Nueva Rumba ¿Quién te llevó? ¿No te llevó? El chico Jorjito ¿Ves? Venga mi compadre Jorjito Nueva Rumba Ya lo vamos Muchas gracias Dice Se me acaba De ocurrir Un verso Eso le confieso Mi pensamiento Si yo doy Mi pensamiento Lo único que recuerda Es que Yisenia Te amo con mucho amor Departes del Chaparro A medio metro Vamos a bailar Damas y caballeros Se ha llegado